Tendría que quitarle a alguien esta. Sí, tendría que quitarle a alguien aquí. Por ahí todos los que van. Esa es la misma. 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 Gracias. 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 Muy buenos días, ya casi buenas tardes, asambleístas. A continuación, el informe de Tesorería del periodo 2011-2013. Con respecto al... cuando yo inicié mis labores, en el 2011, se ejecutaron tres proyectos que venían de la administración anterior, que eran unos separadores de cargo de un estudiante de San José, unas camisetas de parte de la Asociación de Estudiantes de Heredia y unos uniformes deportivos de parte de la Asociación de Quepos. Esto cabe recalcar que no existían como acuerdos en la oficina de que eso estaba pendiente. Entonces, esto lo ejecutamos de acuerdo a las separaciones y previo revisión en control presupuesto de que no había sido ejecutado en los respectivos centros universitarios. Con respecto a los planes presupuestarios en el 2012, las asociaciones de Cañas, Liberia, Occidente, Zona Sur, Pérez Celedón, Puriscal, San José, San Marcos, Santa Cruz, Turrialba, Upala, Guápiles, La Cruz y Santa Cruz, ejecutaron todo su presupuesto en su totalidad. Las asociaciones que todavía tienen pendientes de compras con respecto al 2012, está la Asociación de Estudiantes de Desamparados, por motivo de una compra de un biodin, ellos presentaron una carta de extensión de tiempo, la Asociación de Estudiantes de Tilarán, con una mesa y seis sillas, la Asociación de Cartago, que tienen cinco mesas plegables, la contratación de un catering service, más 50 camisas, la Asociación de San Vito, por el pago de un profesional para estudiantes que tengan alguna dificultad en alguna materia y su cátedra no la pueda cubrir, Nicoya, con las compras de cien llaves mayas, y la Asociación de, aquí no es Puerto Viejo, no es Arapiquí, perdón, es una fotocopiadora, artículos promocionales, camisetas y un motivo de capacitación. Aquí tengo entendido que la Presidenta estuvo en un periodo de maternidad y tuvo muchas complicaciones en su momento y por eso no lo habían podido ejecutar. De los planes del 2013, del 2012, perdón, se derogó el de Quepos, ya que ellos vencieron y no se renovó y no presentaron documentación que les hacía falta con respecto a lo solicitado, que era un biodin. Y con respecto a la Asociación de Punta Arenas, es porque existían dos planes con firmas diferentes y el caso se vio en el acta número 350. Con respecto a los planes de este año, cuando estaba elaborando la diapositiva, me pareció muy importante que todos ustedes como asambleístas conocieran cuáles son los fines del plan presupuestario. Esto para que puedan comparar qué es lo que se solicitó en el 2013 y cuáles fueron los motivos o las razones por qué la Junta Directiva, cuando se reunió, no aprobó algunas actividades. Entonces, el primer punto es favorecer la desconcentración del presupuesto de la Federación de Estudiantes de la UNED, instar a las asociaciones de estudiantes de centros universitarios y de carrera para que promuevan el desarrollo del movimiento estudiantil con actividades de proyección hacia la comunidad y al mejoramiento de la calidad y la excelencia académica, mejorar la calidad de vida estudiantil en los centros universitarios y contribuir al fortalecimiento de los valores propios del estudiante universitario en la educación a distancia. Entonces, en forma de resumen, la Asociación de Atenas todavía tiene pendiente su presupuesto. Ellos, hacia gran escala, lo que pidieron fueron camisas, talleres de capacitación, tintas, un escritorio, midieron ocho abanicos, una silla, un monitor y un mouse. La Asociación de Estudiantes de Cañas no lo pudieron ejecutar porque ellos se vencieron y hasta hace poco se volvieron a reactivar. Lo que ellos pidieron en su momento fueron dos juegos de jardín, un micrófono, un parlante y 56 chalecos. La Asociación de Estudiantes de Corredores tiene pendiente la compra de unos implementos deportivos, la compra de unos lapiceros y unos separadores. La Asociación de Estudiantes de Ciudad Quesada tiene pendiente también las mesas, una impresora, 12 camisas, 100 calcomanías, 20 placas y materiales para la oficina. La Asociación de Estudiantes de Guapeles, aquí tengo que hacer una corrección, no es un juego de jardín, son siete juegos de jardín, los que estábamos viendo en el plan presupuestario. Un despensador de agua, cemento, pintura y brochas. La Asociación de Estudiantes de Heredia, ellos tienen pendiente la compra de una computadora, la impresora y los talleres y la alimentación para su asamblea. Ellos tuvieron un caso especial y por eso no pudieron ejecutar su presupuesto. La Asociación de Estudiantes de Jicaral tiene todo, hasta donde tengo entendido, todo presupuestado. La Asociación de la Cruz, hasta el momento solo han desarrollado el convivio estudiantil, lo demás lo tienen pendiente. La Asociación de Estudiantes de Liberia, se les hizo una separación para comprar los juguetes, sin embargo, no lo compraron, entonces ellos se disolvieron y no, entonces eso fue lo que ellos pidieron. La Asociación de Estudiantes de Limón, solo ha ejecutado las camisas tipo polo, lo demás ellos lo tienen pendiente de ejecutar. La Asociación de Occidente, también hace como 15 días, si no me equivoco, se le terminó de dar las separaciones para terminar de ejecutar su plan presupuestario. La Zona Sur lo hizo mediante unas camisetas y un uniforme. Los estudiantes de Sarapiquín, es un encuentro estudiantil, mesas y sillas, ya ellos enviaron en diciembre que empiezan a hacer el encuentro estudiantil. La Asociación de Estudiantes de Pérez Celedón, ellos realizaron las compras de llaves mayas, unas camisas y unos lapiceros. La Asociación de Ziquirres, tienen todavía pendiente una compra de unos uniformes y unos implementos deportivos. Y la Asociación de Puriscal, solamente la impresora. La Asociación de Estudiantes de San José, tiene pendiente todavía un taller, uno o dos talleres, que ya se están en los próximos días, tengo entendido que tienen para ejecutarlo. La Asociación de San Marcos, solo ha comprado el encierro para bebé, lo demás lo tienen en trámite. La Asociación de Estudiantes de San Vito, les hacen falta los productos medicinales y el convivio estudiantil. La Asociación de Santa Cruz, solo le falta comprar la pizarra acrílica. La Asociación de Estudiantes de Tilarán, ellos mandaron una carta para en los próximos días, entonces solo les saldría falta el balón de fútbol y un taller. La Asociación de Estudiantes de Turrialba, se encuentra en trámite con las compras de unas camisas. Y la Asociación de Estudiantes de Upala, también solo les queda una actividad. La Asociación de Estudiantes de Punta Arenas, hace poco les llegó la fotocopiadora, les caería pendiente los tornes y las redes más de papel. Y la Asociación de Estudiantes de Desamparados, un torneo de fútbol. La Asociación de Estudiantes de Talamanca, tiene pendiente todo su plan presupuestario. Y dentro de lo que se ejecutó, se ayudó a los centros de atención integral, fue a Limón, con la compra de un empresor, una computadora, y próximamente unos abanicos. Y al de San Rafael se le compraron dos pizarras acrílicas. Es muy importante también que, para poder ejecutar, según el reglamento, se tiene que presentar una nota formal de parte de la Asociación de Estudiantes, donde acordaron que se iba a realizar la compra, ¿verdad? No es solamente presentar el plan presupuestario. El festival que se celebró en el Cañas, el presupuesto utilizado, para que ustedes conozcan en qué se utilizó, se pagó un monto de un millón de colones, porque así lo exigía el programa de deportes, para darle permiso a los estudiantes que participaban, por un monto de un millón de colones, para asegurar a 150 estudiantes, que esos fueron los estudiantes que tuvimos en el torneo de fútbol. Se gastó en hospedaje 2.470.000 colones, y se abarcaron a 260 estudiantes. Se alimentaron a 420 personas, por un monto de 1.134.000. Se hizo un convivio estudiantil, enfermo de acena, por un monto de 375.000 colones. Y para los estudiantes, de que no se les cubría para viajar hasta el momento del festival, y más la hidratación, por un monto de 209.000 colones. Eso les da, perdón, 1.718.000 colones. En transporte, para los estudiantes de la zona sur, que fueron los estudiantes de Pérez Celedón y los de Neyli, se utilizaron 490.000 colones. Para los estudiantes de Upala, fueron 150.000 colones. Para los estudiantes de San Carlos, 220.000. Para los estudiantes de Nicoya, 80.000 colones. Y para los estudiantes de Liberia y La Cruz, un monto de 200.000 colones. En total, en transporte, se utilizó 1.140.000. Los árbitros, por pitarnos los 24 partidos, nos cobraban 10.000 colones por partido, que fueron 240.000. La cancha, el alquiler, nos costó 315.000. En lo que eran las desgustaciones, para comprar el agua, para la elaboración del café, utilizamos 30.000 colones. Y para las pupusas, gastamos 80.000 colones. Para un total de 118.000 colones. El refrigerio, que se le dio a todos los estudiantes, cada vez que terminaban el partido, se utilizaron 155.000 colones. Y los premios, tanto el primer como el segundo lugar, se gastaron 500.000 colones, para la compra de dos uniformes sublimados. El segundo y el tercer lugar, se destinaron 100.000 colones para los implementos deportivos. En total, lo que se solicitó de parte de la Secretaría, para poder ejecutar este festival, fueron 5 millones, y se utilizaron 4.280.000 colones, 286. La estructura y la justificación del presupuesto, para el próximo año, fue prácticamente la misma base, que se ha utilizado en los años anteriores. Y aquí vienen los montos, que tiene cada partida, para que ustedes conozcan más o menos, cuánto es lo que tiene. En el documento, viene especificado también, qué se ubica en cada partida, qué se puede comprar. Esto, en veces, difiere, por ejemplo, para darles una explicación, en la partida 1.0701, que son las actividades de capacitación, ahí se compra todo lo que tiene que ser utilizado, para la capacitación. Si se imprimen unos carteles, tiene que ir ahí. Sin embargo, cuando uno lee el codificador presupuestario, que casi todos lo tienen, siempre lo mandan, en la partida de impresión, cobernación y otros. Pero la 1.0701, encapsula, que todo lo que sea, para actividades de capacitación, tiene que realizarse ahí. Entonces, aquí vienen también los servicios, por ejemplo, de gestión y apoyo, son exclusivos para contratar las secretarias, que nos dan soporte en la Federación de Estudiantes. Los no especificados, se hace referencia, más que todo, a aquello que no tiene ninguna clasificación, en el presupuesto. Aquí vienen también los que son, en esta partida, la más relevante, más que todo, es los otros útiles y materiales, que son materiales de oficinas, todo aquello que no se puede comprar, en las demás partidas, va cargado en esa partida. Aquí se abrió una partida nueva, esto a raíz de un proyecto, que se tuvo en la Junta Directiva, que fue el equipo sanitario, laboratorio e investigación, que fue para comprar un espinomanómetro. Y ahí viene doblemente repetido. Entonces, en esa partida, se cargan todos los que tienen que ver, con la parte medicinal. El equipo mobiliario, educativo, deportivo y recreativo, se compran todos los implementos, que tienen que ver con el deporte. La maquinaria, equipo diverso, también, porque es algo que muchos solicitan los estudiantes, es por ejemplo, la refrigeradora, los microondas, las mesas de juegos de jardín, todo aquello que es activo, que no sea computación, va dirigido en esa partida. Y las otras transferencias a personas, son lo que se pagan, por ejemplo, a los subsidios a los estudiantes, que son representantes estudiantiles, y también del proyecto, como lo hablaba anteriormente la señorita presidenta, como lo del estudiante que se le decó, para estudiar el curso parcialmente en OBT. Con respecto a los planes del 2014, viene aquí detallado, qué es lo que presentaron, y cuál fue la decisión que se tomó en la reunión. En el caso de los estudiantes de San José, cuál fue el criterio, que todas sus actividades, se basan de acuerdo a lo que está, en los fines de desconcentración presupuestaria. La asociación de Porto Hijo de Sarapiquí, no se aprueba, ya que no existe congruencia entre su plan y el POA, y además sus actividades no van orientadas, a los fines de la desconcentración presupuestaria. La asociación de estudiantes de Ciudad Quesada, se aprobó parcialmente, ya que deben de rediseñar algunas actividades, y mejorar la justificación de las mismas. De la misma manera, se les aplicó el estatuto orgánico, y el reglamento de desconcentración presupuestaria, eso porque han tenido tres ausencias injustificadas, a la asamblea. Y ese reglamento fue modificado ahora en julio. La asociación de estudiantes de Jicaral, se les aprobó todo lo que ellos presupuestaron. La asociación de estudiantes de Upala, también. La asociación de desamparados, deben de rediseñar la actividad 3 y 7, ya que no, la justificación que ellos aportan, no cumple con los fines. La asociación de Punta Arenas, igual las últimas dos actividades que ellos presentaron, no cumplen con esos fines de la desconcentración presupuestaria. La asociación de estudiantes de Heredia, tiene que rediseñar, no se les aprobó la actividad del vivero de Ocunet. La asociación de Occidente, se la aprueba, sin embargo, se les sugeren que rediseñen la tercera o última actividad. La asociación de estudiantes de Siquirres, se les pide nada más que rediseñen la primera actividad, de acuerdo a los fines de la desconcentración presupuestaria. A la asociación de estudiantes de Zambito, se les aprobó parcialmente, igual tienen que modificar la actividad 3 y 4. La asociación de Tilarán, también deben de rediseñar las actividades, juntos con su justificación, en las actividades 5, 6 y 7. Y la asociación de Cartago, nada más deben de especificar qué materiales van a comprar en un convivio que van a realizar. La asociación de estudiantes de Santa Cruz, también tienen que rediseñar la primera actividad. La asociación de estudiantes de La Cruz, deben de rediseñar las actividades 1, 2, 6 y 8, de su plan presupuestario. La asociación de estudiantes de Limón, se les aprueba todo, al igual que la asociación de Corredores, a la asociación de estudiantes de San Marcos, deben de volver a modificar sus actividades, en referente a la 1, la 3, 5, 11 y 13. La asociación de estudiantes de Turrialba, se les sugiere rediseñar la última actividad. La asociación de Pérez Celedón, se les aprobó todo. La asociación de Atenas, recibió un nuevo correo de cómo ellos rediseñaron el plan. Sin embargo, ahí venían unas justificaciones. La asociación de estudiantes de Cañas, deben de volver a rediseñar su plan, ya que las actividades no vienen orientadas según a lo del plan de desconcentración. Y la zona sur, de igual manera, deben de diseñar y justificar sus actividades. Con respecto a la asociación de estudiantes de Guapeles y de Spuriscal, primero fue como un error mío, de que cuando yo busqué los planes, no me basé en los borradores. Tenía un borrador nada más de la zona sur. Y los otros, cuando una compañera me llamó y me hizo ver el error que tenía, de que no habíamos dado lectura a la asociación de estudiantes de Guapeles ni a la asociación de estudiantes de Puriscal. Sin embargo, tengo entendido que la asociación de estudiantes de Guapeles todavía falta que ellos justifiquen unas actividades. Y la asociación de estudiantes de Puriscal, también el tesorero se comunicó conmigo y van a cambiar algunas actividades. Con respecto al ingreso de la cuota estudiantil de la Federación de Estudiantes, aquí me gustaría acatar algo que nos dieron como sugerencia. A la Federación de Estudiantes no les sirve tener superávit. Para todos los asambleístas que sí piensan que en una vez creo que se habló de dejar 20 millones para que el otro año se vuelvan a ejecutar actividades. Esto no es tan sano. ¿Por qué el presupuesto se va a creer? Por ejemplo, vean que para el año 2012 se tenía presupuestado 115 millones y más el superávit se formaron en 126. Pero todo lo que no se ejecutó en el año anterior se tiene que ejecutar en el siguiente año. Entonces esto viene a desbalancear, no es tan real. Tal vez todos creerían que se contaron con 126 millones, pero se vienen acarreando con deudas anteriores. Y además todo lo que se compra en noviembre y en diciembre no se liquida en el año correspondiente, sino se liquida hasta el próximo año. Con respecto al año 2012, se tenía previsto, por parte de la Oficina de Control Presupuesto, recaudar 115 millones 345, que es el resultado de la matrícula de cada estudiante, y se recaudó el 102% de lo que se tenía previsto. Quiere decir que en total la universidad recaudó 117 millones 144 mil 333 al 31 de diciembre del 2012. Y tuvimos un egreso del 72%, que eso quiere decir que se gastaron 94 millones 060,601. Con respecto al año 2013, que está el 30 de septiembre del 2013, se tiene previsto, se tenía previsto recaudar 126 millones, y se recaudaron 133 millones 121,663, según la última matrícula. Sin embargo, a este presupuesto habría que rebajarle si algún estudiante retiró matrícula, entonces todavía eso no está aplicado. Y al 30 de septiembre se habían gastado 96 millones 610,114, que eso refleja el 59% del presupuesto. Aquí viene una comparación con respecto al año, la primera columna es al año 2012, con respecto al 2013. Estas partidas no necesariamente fue lo que se supropuestó, ya que en la federación, cuando una partida se queda sin dinero, tienen que hacerse modificaciones presupuestarias, y el sistema, cuando usted le carga más dinero, se hace ver como si eso se presupuestó inicialmente. En relación, cuando se presentó el informe, se nos decía, por ejemplo, en las actividades que no se ejecuta nada, cuál es el motivo o la razón por qué no se ejecuta, que es la, por ejemplo, en el año 2012 no se ejecutó nada con respecto a información, tampoco se ejecutó nada con respecto a servicios generales, ni con respecto a otros servicios no especificados. Los que más se ejecutó fue transporte dentro del país, con un 79%, los viáticos con un 91%, y las actividades de capacitación que son todos los talleres que se realizan a cabo. Si lo comparamos con el año 2013, van muy parecidas las actividades, a diferencia que, por ejemplo, en el, en el, los servicios jurídicos, es lo que se le paga a la licenciada, entonces, siempre va a tener 100%. La siguiente partida es materiales y suministros. Vemos que en este año todo se ha aumentado porque esto es al 30 de septiembre. Por ejemplo, en útiles y materiales de oficina y cómputo, el año pasado apenas se ejecutó el 55%. Al 30 de septiembre iban el 50%. Igual que en pinturas, tinturas y diluyentes, este año, el año pasado no se ejecutó nada y este año se va por el 56%. En los bienes duraderos, que esos son todos con respecto a activos, el año pasado nos hicieron una observación que no cargábamos con mucho dinero esta partida y no se compraba tanto porque en general apenas se ejecutó el 18% del presupuesto estipulado. Sin embargo, este año tenemos un 41%, entonces, se ha elevado. más que todo en las actividades de equipo y programas de cómputo que tienen que rever con lo que son computadoras de algunas asociaciones que pidieron malas fotocopiadoras y la transferencia a otras personas que tiene que ver con lo que es el pago de subsidios que al 30 de septiembre iba con un 66%. Según la oficina de control presupuesto, el 30 de octubre que fue el último corte de que yo solicité, este era el dinero disponible que teníamos en cada una de las partidas. Al igual que teníamos un total de... aquí hace falta falta la última. Teníamos disponible 36.614 millones. Entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Sí? Compañero, en el informe no veo lo principal, que es en que los gastos de los viáticos que generan la Junta Directiva, eso es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Te partí así de eso o no? Porque ya se sabe que un presupuesto son 700 mil colones, o 800 mil a las asociaciones de carrera, pero ¿dónde está el informe de todo lo que ellos han gastado durante dos periodos? Eso es la primera. Y la segunda, quisiera que responda cómo usted encontró su secretaría cuando usted ingresó. ¿Qué papeles encontró específicamente? Porque le voy a leer, para que apunten ahí los que quieran, qué es lo que dice el reglamento, una ley que existe, se llama la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Es la Ley 7202, si alguien gusta la punta y la lee, para que usted vea lo importante que dice esta ley. Sin embargo, yo no he visto por ningún lado cómo recibió usted su secretaría y cómo la están, bueno, la están llegando de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el periodo pasado, antes de que usted estuviera, hubo una pérdida de documentos importantísimos de la tesorería. Eso no es suyo, digámoslo así, eso no es del tesorero, eso es de la federación, y es un archivo importantísimo de la federación. Ahí está la ley 7202, hay demasiado conflicto, si usted se lea la ley y se da cuenta que usted recibió una secretaría sin papel alguno, ¿verdad? Es demasiado importante para que usted me diga qué fue lo que pasó con eso, porque hasta el momento, eso fue lo que estaba esperando yo. El informe de todo lo que han gastado todos los miembros de junta directiva, y lo que pasó con su secretaría cuando usted la recibió. Bueno, en primer lugar, al inicio, yo sí hice mención que no tenía nada, trabajé de lo que… ningún documento. A mí lo que me indicaron fue, supuestamente, en la computadora que se robaron, existía mucho documento de la tesorería, no encontré nada, me dijeron que en una llave maya se había entregado algo, pero tampoco había nada, no había ningún… recibí como cinco planes presupuestarios, del que ahorita recuerdo es Guapiles, es uno de ellos, el de Heredia, a escasas partes, y el de Liberia. Lo demás, no hay absolutamente nada, no se dejó nada. Con respecto a su pregunta, Mario, nunca se ha… seamos, si se verá solicitado con mucho gusto, porque para la oficina de control presupuesto, es muy tediante pedir un informe de cuánto detalladamente gasta una persona, sin embargo, se hace, y se pide y se solicita, que sea con tiempo, porque las personas que están ahí, no solamente se dedican a trabajar con eso. Igual es información pública, en el momento en que se pida o se solicite, se puede tener acceso a ella, pero no es así como si la Asamblea hubiera… o sea, cuando yo presenté mi informe el año pasado, sí me hicieron alusión que sí querían saber cuánto se había gastado con respecto a los años anteriores, específicamente con las partidas, si me hubieran hecho la sugerencia con respecto a los viáticos que gasta la Junta Directiva y la Asamblea, lo hubiera decidido, con mucho gusto lo hubiera presentado. Igual, si ustedes lo quieren o lo acuerdan, mi deber es presentárselos. Y pero, es que no, no, o sea, yo no le veo ningún, porque cualquiera de ustedes que quiera enterarse de lo que gasta una persona en específico, ustedes van y lo solicitan. A mí me dijo el director financiero, son trámites que son muy, muy minuciosos, o sea, si le tiran un informe, ustedes se lo dan con mucho gusto. O sea, no consideré importante, sí es importante, pero no para un informe, ver cuánto gasta. Según la ley, el tesorero tiene cinco años para responder por eso. Entonces, es a él quien, si ustedes no están conformes con eso, de parte mía, ahí están cuatro folders con todos los planes presupuestarios y borradores que se presentaron en el 2012 y en el 2013. Igual la Junta Directiva me apoyó y aprobó que se van a encuadernar, como debería de ser, que se va a entregar la parte de tesorería, qué fue lo que se ejecutó y qué fue lo que se aprobó. Es lo que yo le puedo decir. El compañero José Daniel y después la compañera Judith y Sonia. Buenas tardes compañeros, José Daniel de Punta Arenas. Quisiera que me explicara el asunto de nuestra desconcentración del 2014, por qué está aprobada parcialmente y por qué las dos actividades que usted toma ahí en el informe, pues dice que no proceden. Me gustaría saber el por qué. Con respecto a la asociación de ustedes, iban a comprar 24 camisas para Junta Directiva, es lo que tengo ahorita, y el resto, eran 99 camisas en general, y la justificación de las restantes camisas era para que el estudiante tenga un sentido de pertinencia. Nosotros acordamos de que, para que un estudiante, no sé, a la justificación no, por qué tantas camisas, o sea, con una sola camisa, que son lo que piden las demás asociaciones para poderse identificar, no no 99 camisas, que es más de la mitad de su presupuesto. Cuando yo estuve en reunión con la señorita Isamer en plan presupuesto, y que no me deja mentir, sí nos dejaron decir, la federación tiene una fábrica de camisas. Cuando yo leí, por eso les dije, los fines, cuáles son los fines del reglamento de desconcentración presupuestaria que ustedes mismos, nosotros como asambleístas, se aprobaron. Entonces, él les pidió que busquen actividades que realmente, si yo voy a presentar mi informe, cuando lo presente, me preguntarían por cómo un estudiante se va a sentir de la UNED con 99 camisas. Pero el resto de las camisas es para el resto de estudiantes, no para nosotros, para Junta Directiva estamos pidiendo solamente 24, pero el resto es para el resto de los compañeros que están en nuestro centro universitario. Sí, digamos, no es una actividad que se considere como promoción estudiantil, desde el punto de vista que ustedes lo justifican, no se vio así de esa manera. Son alrededor de casi 330 mil colones en camisas. No, es que yo quería hacer como mención a lo que Mario está pidiendo, con relación a los viáticos de la Junta. Ya, Mario, cuando nosotros estuvimos en Junta, nadie pedía eso. Pero ahí están todos los ampos con las copias de todo lo que todos nosotros gastamos en viáticos, en la federación. Usted como asambleísta puede ir a pedirlo, porque está en todo su derecho. Aquí yo siento como que usted está haciendo un cuestionamiento, como que está queriendo sacar algo así como extraño. ¿Por qué? Por favor, no establezcan un diálogo, por favor. Mario, Mario, no establezcan un diálogo. Entonces, ¿por qué no pedís todos los viáticos de todos los representantes estudiantiles, más todos nosotros los asambleístas, más las asociaciones, todos los consejos, todo, 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 porque solo los de la Junta? Porque eso es lo que me genera a mí la duda, porque solo la Junta. ¿Qué hay ahí? Por eso. No establezcan un diálogo, por favor. No, es que está creando cuestionamientos extraños. La compañera Isamer creo que se quiere referir a ese punto, entonces le vamos a dar la palabra. Ah, no, está la compañera Sonia, entonces le damos la palabra a la compañera Sonia. Bueno, buenas tardes, José. En la visita que cordialmente nos hizo la Junta Directiva, nosotros le manifestamos, bueno, en ese caso fue la tesorera, a Isamer y al resto de la Junta, que le habían enviado a usted un proyecto de los escáneres que viene desde que usted entró, rebotando y rebotando estos escáneres, y que usted nunca le dio respuesta. Y ahí están ellos de testigo. A mí me preocupa porque a nosotros, que solo nos dan 300 mil colones por proyecto, porque no es ni es concentración, ya llevamos dos años de que no recibimos, pero nada. Porque se estaba planificando el proyecto de los escáneres, y ella, según Marianela, le había mandado también el de este año, y tampoco ha tenido respuesta. No sé por qué, o sea, nosotros nos lamentamos de que su persona no estuviera ahí, porque se necesitaba ahí. Yo quería aclarar varias dudas con la asociación y con su persona, y de cara a cara, como soy yo. Y lo hago ahora y aquí en asamblea, porque me duele que la asociación se haya privado, y los estudiantes de bibliotecología, de talleres muy importantes, que nos iban a impartir durante estos dos años con ese proyecto de los escáneres. Otra cosa, yo no veo por qué uno debe molestarse si uno es tesorero, y le piden a uno cuentas, si uno es tesorero y maneja, bueno, usted no los toca, pero sí los administra. Los fondos públicos, yo tengo que dar cuentas de todo lo que hago, de todo lo que se invierte, y yo estoy de acuerdo en lo que dijo Judith, en cuanto a que por qué Mario no pidió de esto, de los otros y de los otros. Yo creo que un informe de tesorería tiene que informar desde el primer colón hasta el último colón, que se invirtió en todo, no solo en la desconcentración, que fue en lo que usted se abarcó. Muchas gracias. Bueno, en relación a su pregunta, Sonia, quisiera, porque usted dice, los primeros escáneres a mi secretaría nunca llegó, la respuesta que usted dice, no sé a quién se lo entregó, con respecto a la segunda, que sí se vio en junta directiva, y sí también no se aprobó el proyecto, si no más me equivoco, el compañero Julio, se estaba reformulando para darle cuáles fueron las bases de la junta directiva, para no aprobar el proyecto. No fui yo como persona. Yo siempre he tratado y siempre trataré de que todos los proyectos se vean, nunca ha sido mi intención, y con respecto al primero que usted dice, no tengo ninguno, me gustaría que si usted lo dice, tenga al menos una firma mía donde se entregó el proyecto. Precisamente por eso le dije que lastimosamente usted no estaba, porque Marianela llevó los correos impresos donde se le envió a usted y no tuvo respuesta, sino que lo diga Isamer, cuando ella se los enseñó. Ahorita sigue la compañera Karina, que había pedido la palabra, no sé, no, tú es la compañera Isamer, y después don Julio. Isamer, ah, estaba la compañera, sí, pero primero estaba la compañera Isamer. Primero, solamente les quiero recordar que estamos en vivo, entonces a veces dicen una palabra y se escucha, y uno es una palabra muy grata, o a veces hacemos gestos y todos nos están viendo. Bueno, tenemos gran cantidad de visitas, entonces, tratemos de tener una mejor actitud. Yo tengo dos consultas de José Daniel, pero las voy a hacer al final. Me voy a referir a lo que dice José Daniel Bustos sobre las camisas. Para nosotros era imposible poder aprobar un plan de desconcentración que gaste más de 300 mil colones en camisas. Yo no, por lo menos yo y José Daniel tampoco, que tiene que presentar este informe al Consejo Universitario, vamos a tener, a decir por qué se gastaron más de 300 mil colones en camisas. Los fines del reglamento sobre desconcentración presupuestaria dice que lo que se debe invertir es el mejoramiento de la calidad y la excelencia académica, la calidad de vida del estudiante en los centros universitarios y el fortalecimiento de los valores propios del estudiante universitario en educación a distancia. En ningún lado dice que tenemos que gastar 300 mil colones en camisas, o que dar una camisa a un estudiante de un centro universitario va a incentivar el sentido de pertenencia, cuando le puedo dar un taller que le sirva no sólo para que se sienta parte de la UNED, sino para en un futuro, para su formación profesional. Por eso nosotros devolvimos, le hicimos la observación a la Asociación de Estudiantes de Punta Arenas, no fue la única. Como ustedes vieron, hicimos varias observaciones, porque muchas no encaminaban a lo que dice el reglamento y ya nos llamó la atención el consejo universitario una vez, entonces debemos acatar. Los fondos no son de nosotros. La universidad por medio del convenio nos da los fondos para hacer actividades de la federación, no es que nosotros los manejamos a como nos dé la gana. Eso no es así. Después con lo que decía Mario, no me extraña que salga con esa consulta. Sería difícil desglosar uno por uno los viáticos que gasta un estudiante o el transporte que gasta un estudiante. Necesitaríamos una semana para que José Núñez lo presente. Él dice cuánto se gasta en viáticos. Cualquier estudiante, que lo que dijo Mario no es cierto, cualquier estudiante o persona que vaya a la oficina a control presupuesto o a la federación de estudiantes, se le debe brindar la información. Así que no es mentira que cualquier estudiante va y no se la van a dar. Eso es falso. Eso es falso. Estamos en la universidad estatal a distancia, en emérita. Y creo que hacer una aseveración de esa, que uno va a tesorería o que va a presupuesto estando grabados, creo que también es complejo. O sea, no podemos hacer ese tipo de aseveración, por lo menos yo no. Yo sé que la universidad aparte está abierta a darnos información y si nosotros no se la damos a la universidad, pues simple y sencillamente no hay fondos y tenemos que ver qué hacemos. Con el escáner. Sí hubo problemas al inicio, yo no sé a quién se lo entregaron. Me dijeron que había sido a Héctor en aquellos momentos que él estaba, no sé. Se presentó una vez, se mandó la consulta a la asociación nuevamente porque no entendíamos para qué querían escáner para digitalizar. Nos reunimos con ellos este año varias veces y después entendimos para qué era. Sin embargo, ya les dimos respuesta. Nosotros no podemos mandar a comprar 10 escáneres para digitalizar porque eso es ilegal. O sea, yo no puedo tomar un libro de un autor y simplemente digitalizarlo. Además, se necesita un procesador diferente. O sea, no es simplemente un escáner en el cual yo voy a poner algo y voy a digitalizar. Eso lo consultamos en la editorial, lo consultamos en la dirección financiera, lo consultamos con don Julio que él estudia también bibliotecología, a ver qué nos explicara porque nosotros no somos estudiantes de bibliotecología, no entendíamos. Sin embargo, o sea, yo no puedo llegar a decir que les dimos 10 escáneres cuando a veces ustedes mandan a pedir una impresora y solo se le manda una. ¿Por qué vamos a mandar 10? Porque era una impresora multifuncional, así decía la factura. Llamada escáner. Escanea. Por eso fue la... Nosotros enviamos la respuesta. No hemos recibido todavía respuestas de la asociación. Entonces, no sé si en algún momento nos van a... No sé, ustedes tienen oportunidad de después aclarar o... O no sé, igual ahorita Sonia la veo de pie que levantó la mano, me imagino que va a aclarar también. La asociación también lo puede hacer en su momento. Yo tengo dos consultas a José Daniel. Yo en realidad hasta ahorita, es más, no tengo... Yo no tengo informe. Y el que enviaron por correo no era este, es... Es diferente. Dice que los planes aprobados en actas 3, 4, 6 y 3, 5, 4. Me surge la duda del de Talamanca. Porque que yo me acuerde, no vimos Talamanca en ninguna de esas dos actas. Que yo me acuerdo. Y me pareció que dijo que la separación que proyectó es del 31 de octubre. 30 de octubre. 30 de octubre. ¿Qué día fue el 30 de octubre? El miércoles. Entonces, a mí me surge la duda que si pidió un corte presupuestario donde se refleja cuánto dinero hay en cada partida, cómo ayer nos quedamos con la partida de viáticos sin plata. Usted no se fijó que no teníamos plata en ese momento. No se detuvo a ver detenidamente que nos estábamos a punto de quedar sin plata, independientemente que no pasaron los cuatro millones. Eso ya tendremos que verlo con don Alberto. Pero yo pensé que es que no tenía un corte, que no había pedido el corte. Por eso mi consulta, no sé si fue que no vio, aunque para mí debió haberlo hecho, no se fijó que estábamos con tal vez 200 mil colones para una asamblea de 80 personas. Si se revisan y le puedo presentar el correo, que fue también mi sombrayer, fue en a partida 1070, viáticos dentro del país, tenía 3.357.540.42. Por eso yo no realicé ningún movimiento ni consulté nada, porque según ese correo, y se los puedo presentar a todos, y ahí el que estaba impreso, al 30, decía que todavía teníamos 3 millones. Entonces, si usted tenía eso, ¿por qué ayer cuando surgió todo el problemón que pasó, usted no le llevó eso a Victoria para que ella viera que sí teníamos plata? ¿O lo llevó a contabilidad? Es mi consulta, es que todavía a mí no me cabe en la cabeza, entonces, ok, habían 3 millones, Victoria manda a decir no hay plata, ¿por qué no le llevamos el corte que sacó el miércoles y le decimos, si hay plata, tal vez usted no la registra, pero si hay plata. Sí, yo fui a, en ese momento fui a hablar, después de cuando usted fue a hablar, yo fui con don Javier, cuando se había ido anteriormente, y él me hizo, yo no puedo ver, ni tampoco se explica el por qué, si habían 3 millones, cómo se fueron a acabar rápidamente, porque no estaban las personas que tienen acceso al sistema para decirme por qué. De lo único que sí sabíamos fue que no estaban reflejados los 4 millones, pero no se sabe cómo 3 millones se gastaron, o si fue un error del sistema, que es que habían 3 millones y no realmente eran 3 millones. Porque cualquiera que lo quiera, les puedo reenviar el correo que me llegó a la oficina control presupuesto. El de Talamanca, sí está aprobado en el acta 346, que yo todavía le tengo que presentar a Carolina en los próximos días, antes de que termine mi gestión, de qué fue lo que pidió cada asociación. Sí, de CINIA. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es CINIA Morales, soy del CEU de Guapiles, y tengo una duda pequeña con respecto precisamente a la aprobación de la desconcentración del 2014, 2013 para el 2014. Nosotros vencimos, la Junta anterior venció en julio, en agosto, en julio de este año 2013, y dejamos hecha la desconcentración presupuestaria para que no se les pasara a la nueva Junta y pudieran tener acceso a la desconcentración presupuestaria. Resulta que, ahorita me están diciendo que no lo aprueban por un asunto de justificación del año 2011-2012, que nada que ver, a mi parecer, ¿verdad? Lo que ocupo que me aclaren. De hecho, en el papel que le enviaron a la nueva Junta, dice que se le comunica que en el acta 360 de la Junta Directiva de la FEUNED, celebrada el pasado 27 de septiembre de 2013, en el capítulo cuarto, resoluciones de asociaciones, que no presentaron el informe sobre la desconcentración presupuestaria, artículo 6, se acordó, considerando que la justificación presentada por la Asociación de Estudiantes, hace alusión a que no presentaron el informe porque no han comprado nada. Dos, aluden en dicha justificación, entonces sí hubo una justificación, que se envió una nota al tesorero de la FEUNED el día 24 de abril del 2013, en donde se solicita explicaciones por el retraso en la entrega de las dos desconcentraciones presupuestarias aprobadas y correspondientes a los años 2011 y 2012, e indican que queda pendiente por parte de la FEUNED la entrega de la desconcentración presupuestaria correspondiente al periodo 2012-2013, la cual ya está aprobada por la misma. O sea, aquí ya hubo una justificante de que no nos habían entregado ninguna desconcentración. Todas estaban aprobadas, pero no nos habían llegado. Nos indican que si no se ha comprado nada, es porque mandaron a pedir las cosas por la oficina de contratación y suministros, lo que hace que el trámite sea más burocrático y por ende más lento. O sea, este no es problema de la asociación. A mí me ofrecieron comprarla por caja chica y en aquella ocasión dijeron que era algo fuera de ley, que por caja chica no se debían hacer compras. Entonces, nosotros preferimos el sistema burocrático de siempre. Ahora, ese, digamos, no es problema de nosotros porque no somos nosotros los que compramos, los que compran la federación y nos envían a los centros universitarios. Dice, la responsabilidad no recae sobre la junta directiva de la FEDONED, sino sobre cada asociación de estudiantes. En ese caso, como le digo, era una decisión de o caja chica o la burocracia. Y nosotros, por no incurrir en algo ilegal, acudimos al sistema corriente donde siempre habíamos hecho las cosas. Dice, el que no haya llegado nada al centro universitario no quiere decir que no se haya ejecutado, porque todo está en la oficina de contratación y suministros pendiente de realizar la compra. La explicación que yo pido es cómo voy a justificar que tengo un activo si no me ha llegado, si yo no lo tengo en mano, ni siquiera el centro universitario lo tenía. Sigue, si se realizó el plan de desconcentración presupuestaria, se debe enviar el informe correspondiente. O sea, no sé qué informe entonces. No es responsabilidad de esta junta directiva lo actuado por el tesorero y presidenta del periodo anterior. No se acepta la justificación presentada. Aquí me dice que yo presenté justificación. Dice, no se acepta la justificación presentada por la asociación anterior del centro universitario de Guapiles por parte de la Junta Directiva de la FEUNED, ya que dicen los motivos por los que no se han realizado, ya que no dicen los motivos por los que no se han realizado las compras correspondientes a ese periodo presupuestario. Es una información que yo no la tengo porque no lo han comprado. Digamos, nosotros no tenemos dinero en efectivo. Después, no se va a castigar a una junta directiva de asociación completamente nueva por los errores que cometió otra junta directiva. Y vuelvo y pregunto, ¿por qué si el problema es atrás? Una justificante que ya, que dicen que no estaba pero que sí está. Entonces, ¿por qué van a castigar el periodo del 2014 cuando todo lo demás? Es más, ese mismo día, como en junio nos llegó la impresora, que era de dos años atrás, que fue la información que yo les mandé en el informe de presidencia que hice, todo lo que habíamos recibido. Yo como presidenta entregué todos mis activos, todo lo que realmente habíamos recibido y lo que estaba pendiente de recibir. Y yo no puedo poner que un estudiante está utilizando una desconcentración presupuestaria que nunca ha llegado al centro universitario mío. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es la justificación que tengo que hacer y por qué están castigando a la nueva junta con el presupuesto del 2014? Si el, digamos, la nueva desconcentración presupuestaria aparentemente está perfectamente bien. Lo único que falta, entre comillas, la justificación es del 2011, 2012. Nada que ver con la nueva junta. Entonces, me gustaría que me respondiera a eso, por favor. La compañera Isabel se ha referido acerca del punto. Sí, le solicitó a José Daniel si me daba el permiso de contestar yo y accedió a que conteste yo. Eso es un acuerdo de la junta directiva. Primero, no se está castigando a la asociación de Guapiles con no darle presupuesto del 2014. Lo que pasó es que cuando vimos los presupuestos, que fue el sábado anterior, todo el día estuvimos viendo presupuestos, a José Daniel se le olvidó presentar Guapiles y Puriscal. No lo vimos. O sea, ni siquiera hemos visto el presupuesto de Guapiles. Él nos lo mandó por correo después y bueno, otro cuento. Pero no es que los estemos castigando con el 2014, porque no lo hemos visto. Nosotros lo que decimos en la nota es que cuando usted nos hace la justificación del por qué no presentó lo que solicita el reglamento de desconcentración presupuestaria, nos dice que es culpa de esta junta directiva, que así dice la nota, que es responsabilidad de esta junta que ustedes no tengan los activos. Es cuando nosotros les decimos, no es culpa de nosotros. Ustedes tienen ejecutado todo 2012, les falta 2011. Ese no fue mi periodo. Y yo no tengo que responder por algo que no fue mi periodo, lamentablemente. Así es. Diego se fue, Julia se fue y no dejaron absolutamente nada. Nosotros lo que hicimos es, la asociación es nueva. Nosotros no lo vamos a castigar porque la asociación anterior dijo que era culpa de nosotros. Lo que les estamos solicitando es que ustedes les aclaren, tanto a la comunidad estudiantil de Guapiles como a la asociación, que no es responsabilidad de nosotros, que ustedes tienen ejecutado todo 2012, que les falta 2011, pero tienen que pedirle cuentas a Julia. Y que nosotros estamos en espera de recibir 2014, porque no lo hemos recibido. No, jamás los vamos a castigar. Esa fue la consideración, son nuevos. Nosotros lo que queremos es que no crean que es culpa de nosotros, porque nosotros nunca hemos querido dejar una asociación sin presupuesto. Si no es, aclaremos las cosas, hagámoslo así, y no es que los vamos a castigar. El presupuesto José Daniel no lo presentó, lo vamos a ver en otra reunión de junta. En ningún momento se les va a castigar. Sonia. ¿No iba a Julio? Ah, no, sí, primero a don Julio. Es para contestarle a la compañera Sonia. Compañera Sonia, referente a esos escáneres, en lo personal considero que son activos que realmente son importantes, pero tampoco dejan de ser muy importantes. Yo les quisiera preguntar, ¿se da cuenta que los bibliotecólogos estudiantes de la UNED de Turrialbe están siendo cesados? Se da cuenta que los estudiantes, muchos estudiantes de bibliotecología de la UNED, se están quedando sin trabajo. Entonces, yo me di a la tarea de sacar una cita en la Casa Presidencial con doña Laura. Ella me transfirió la cita con don Gustavo Alvarado. A raíz de eso se ha venido dando una serie de acciones para ver cómo solucionan ese problema que se les está presentando a muchos compañeros de nosotros, que hoy no están aquí, porque no son miembros de alguna asociación. Pero yo digo, si existe una asociación de bibliotecólogos, deberíamos de enfocar todos nuestros esfuerzos por ayudar a esa gente, por hablar con el rector, la vicerectora. Yo hablé con la vicerectora, hablé con don Humberto Aguilar, hablé con don Guillermo. Ellos están ya, ayer me habló don Humberto, me dijo que ya fueron a una cita con el ministro de Educación y están en toda la disposición de acoger a todos los estudiantes que tienen salidas laterales para que empiecen a laborar con el MED, porque ahorita no los están aceptando porque son reconocidas las salidas laterales de la UNED. A raíz de todas esas gestiones, es que ahorita se está, aparentemente se está ya en proceso de contratar a todas esas personas. Entonces yo le digo, los escáneres son importantes, pero es más importante que nuestros estudiantes también tengan una opción laboral. Gracias. Compañero, le voy a responder y gracias a Dios, aquí hay una compañera de la antigua asociación. Desde que yo ingresé, yo conformé esta asociación, uno de mis objetivos era ese que usted está diciendo. Lo primero que hicimos fue reunirnos con todos los mayores de aquí. La segunda que hicimos fue irnos a reunir con el Colegio de Bibliotecólogos. La tercera, irnos a reunir con el de Servicio Civil, para que de una vez y por todas nos reconocieran las salidas laterales. Y tengo la documentación de todos estos trámites. Entonces hacer una aseveración o una consulta de qué estamos haciendo o qué no hemos hecho, yo creo que con respeto y con todo el respeto que usted se merece, debió haberse acercado a la asociación y habernos preguntado antes de emitir ese criterio que usted acaba de dar. Primero, segundo, el proyecto de los escáneres es un proyecto de la cátedra en conjunto, la asociación con la cátedra de tratamiento de la información. Se le explicó a la junta cuando llegó, yo se las expliqué, y les expliqué que nos iban a dar talleres, ya que ya yo no lo voy a coger, porque yo, yo me voy, si Dios quiere, María Santísima, me graduo este cuatrimestre. Y Dios mediante me ayuda y me esfuerzo. Pero que vienen estudiantes atrás, que es muy importante, que no se da porque no se contempla en los cursos, la digitalización, y en esta era la información, es muy importante que un profesional bibliotecólogo sepa cómo digitalizar, no para causar fraude o cometer un delito. No, es para que esos 10 escáneres van a ver 10 estudiantes por taller aprendiendo cómo se digitaliza y cómo se guarda y cómo se le puede transmitir eso a los estudiantes de nuestros centros educativos, que en la mayoría, como en mi caso, son de muy escasos recursos. Entonces, es muy importante que cuando uno viene aquí a una asamblea y uno quiere emitir un criterio, primero se informe. Es mi consejo de asambleístas, ya está, si Dios quiere, María Santísima, es mi última asamblea. Pero quiero salir, ¿cómo entré? Con la frente muy en alto y siempre he luchado, y lucharé donde quiera que esté, por mi profesión, por mi universidad, que esta universidad yo la siento mía, desde el primer día que entré. Entonces, yo creo que aquí, cada uno de nosotros viene a representar, no a mí, ni a mi asociación, a todos los estudiantes de bibliotecología. Y por eso estoy dando aquí la cara por la asociación, no por Sonia Martínez. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Nia. Disculpe, es una duda que me quedó pendiente. Es que dijo la Presidenta Isamer que sí, con toda la razón, me parece que lo que pasó en la desconcentración pasada queda a cuentas de la Junta anterior. Pero entonces me preocupa que si esta vez no se ejecutan estas que estamos acá y ustedes no quedan ahí en la Junta, ¿a quién busco yo? O igual ustedes me van a dar la respuesta de lo que queda pendiente. Los tendría que buscar, porque como Julia ahorita no aparece, ni Diego, me imagino que una vez que sean electos, que no queden electos, entonces ¿a quién me dirijo yo para que me hagan efectivo la desconcentración? Eso, perdón, tomándole en cuenta que anteriormente, en el periodo 2008 y 2009, a nosotros no nos dieron la desconcentración que nos correspondía a Guapiles porque resulta que no alcanzaba para un aire acondicionado que se necesitaba en ese momento. Nos dijeron que congeláramos la desconcentración presupuestaria y el siguiente año no las iban a completar para que el aire acondicionado costara un millón. Después esa Junta de Asamblea salió y resulta que nosotros perdimos el millón completo. Nadie nos lo hizo efectivo. Entonces, Guapiles perdió dos desconcentraciones continuas. Dos y después esta que está ahorita pendiente, la de 2011. Entonces, es la que actualmente estamos perdiendo porque Julia, la anterior Junta, no aparece. Y si a nosotros no se nos cumple esta, entonces corremos el riesgo que también se nos pierda esta que viene. En caso de... Gracias. Sí, es que hay una diferencia, Sinia. La diferencia, ¿a quién se lo pide? A la Junta que quede. ¿Por qué? Porque todo va a quedar documentado. Todo lo que José Daniel presentó lo tiene documentado y lo va a dejar en libros, que son libros especiales que utilizan en la dirección financiera. Esa es la diferencia. Yo no puedo responder por el 2011 porque no dejaron nada. Diego todo lo recicló y yo no sé, Julia, ¿qué hizo? Ya yo estoy cansada de estar hablando de eso. Todas las asambleas siempre sale, Julia, y ya, o sea, ya. Pero es que es inevitable. Tengo que darle la respuesta porque nosotros vamos a dejar documentos con eso, con la desconcentración del 2008. La verdad yo no sé. Lo que tienen que hacer, les recomiendo no solo a ustedes, a todas las demás asociaciones, que si ustedes dicen que se les va a dar después, entonces la Junta debe tener un acuerdo. Pidan ese acuerdo. Pidan el acuerdo número de acta, sesión. Y si viene una Junta nueva, usted dice, bueno, en el acta tal, tal, a mí me dijeron esto, por favor, revíselo. Entonces uno va y busca las actas. Esa es la manera de nosotros poder responder. La última consulta, porque ya vamos para el almuerzo. ¿Alguien? A lo último, sí quiero hacer, tal vez, para todos los asambleístas, con respecto como a los viáticos de la Junta y los demás representantes estudiantiles. Yo creo que si ustedes mismos nos demandan a todos nosotros tiempo para estar aquí, y en la mayoría de las ocasiones nos han dicho, tenemos que verlo los cinco días de la semana, es un derecho y que ustedes tienen información, pero considero que si ustedes mismos nos dicen, ten cinco días aquí, o sea, es lógico que vamos a gastar bastante dinero en los miembros de Junta, porque nos están demandando tener tiempo aquí. Igual con los representantes estudiantiles, si se les exige una vez al mes estar en los consejos y que se tienen que venir por algún motivo a defender alguna carrera o algún X motivo, también creo que la mejor forma de que ustedes podrían llegar a cuestionar algún viático, algún miembro de Junta Directiva, algún representante estudiantil, es mediante los informes que se presentan y los trabajos de oficina que hay en la oficina. Es desde mi punto de... Muchas gracias. Solicito a la Asamblea que tengamos un poquito de... unos minutos más de atención. Someto a votación la aprobación del informe de tesorería. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra de aprobar el informe de tesorería, sírvanse a levantar la mano. Sírvanse a levantar la mano. Abstención al respecto del informe de tesorería. Sí, la señorita presidenta se va a referir a su voto en abstención. Me gustaría dejar en actas, ¿por qué me abstengo? Por las consultas que yo hice. A mí aún no me queda claro que haya sido aprobado Talamanca. No estoy en contra de nada de eso. O sea, si tenemos que aprobarlo, posterior lo hacemos. Es que no estoy de acuerdo. Y en los apuntes que tenemos, en la 346, en el acta 346, lo que sale es darle más tiempo a Talamanca. No sale a aprobar el plan de Talamanca. Y la 354 no sale a Talamanca. Entonces a mí me surge la duda del por qué el tesorero es el que monta los acuerdos de desconcentración. Nosotros lo que hacemos es tomar apuntes. Y no estoy segura de esa información. Por eso me abstengo del informe. Bueno, entonces el informe de tesorería se aprueba con 41 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones. Vamos a proceder ahora a tomar el almuerzo en el… Sí, teníamos en la agenda programada un poquito más, una hora y media. Vamos a tener una hora para de tal manera que a las 2 en punto empiece lo que es la liquidación, el espacio para liquidación de viáticos y adelante. Gracias. Gracias. José, ¿Esta es la de Shai? ¿La de Shai? ¿La de Shai? ¿Y esta tele? Ah, no, es la grabada.